Joan Lee, es modelo y esposa de la leyenda del cómic Stan Lee, falleció hoy en Los Ángeles, California, a los 93 años tras casi siete décadas de matrimonio con el célebre guionista, informa The Hollywood Reporter. Joan Lee fue hospitalizada esta semana tras sufrir un derrame cerebral del que finalmente no se pudo recuperar. Joan Clayton, su nombre de soltera, y Stan Lee se casaron el 5 de diciembre de 1947 y tuvieron dos hijos, Joan Celia y Han, que falleció tres días después de nacer. Antes de contraer matrimonio con Stan Lee, Joan se había casado con un soldado estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Stan Lee, emblema de la editorial Marvel y creador de personajes como Spider-Man, Iron Man y The X-Men, aseguró en el pasado que su esposa le ayudó a inspirarse para concebir la serie de cómics Fantastic Four.